Marcela Basterino aparecerá en la segunda temporada de la serie Luis Miguel, debido a que la mamá del cantante murió en 1986, reveló el periodista Javier León Herrera, quien fue el encargado de escribir la biografía del cantante, biografía en la que estaba basada la exitosa serie de Netflix. El escritor Javier León Herrera concedió una entrevista a un programa de espectáculos donde explicó que, después de realizar una investigación, los resultados arrojaron que Marcela Basterino había fallecido que no quepa la menor duda de que Marcela Basterino murió, déjenla descansar en paz. Es de esas cosas que a uno le gustaría estar equivocado, pero no es así, no te puedo decir los detalles de la muerte, pero no hay duda de lo que pasó. El periodista Javier León Herrera continuó la entrevista argumentando que Luis Miguel, y sus hermanos saben lo que ocurrió con su madre Marcela Basteri, pero por respeto a ellos y a la memoria de Marcela, no ofrecerá detalles. La serie de Luis Miguel está basada en el libro Luis mi rey de Javier León Herrera, quien comentó que la primera temporada de la producción de Netflix muestra una escena en donde el cantante ve a su madre por última vez, sin embargo, recalcó que después de ese día se volvieron a reunir. En la obra, el autor incluye un capítulo titulado, ¿Qué pasó con Marcela Basteri?, en donde explica que recopiló información perturbadora que indica que Basteri murió por causas no naturales. En esta nota, Luis Miguel Marcela Basteri